Estas Pascuas vienen muy tranquilas, realmente todavía no empezó el puror, aunque falta un poquito, seguramente a partir de mañana y pasado va a estar la venta fuerte de Pascua. El tema de lo que es huevito, que tradicionalmente es lo que se vende, ha bajado bastante la venta, en realidad uno también exhibe bastante menos. El precio se ha elevado mucho, de año a año, alrededor de un 300%, entonces la gente cuida mucho el bolsillo y claro, como vos decís, si tienen que comprar 3 o 4 huevitos a un precio aproximado, un huevo intermedio entre 2.000 y 3.000 pesos, por ahí es complicado para la persona. Comentos de chocolate han sido importantes del año pasado ahora, ¿no? Sí, con mucho no tengo el porcentaje, pero fue casi el doble, sí. Y los huevos la gente busca por ahí, los más chiquititos, los más económicos. Los más económicos, sí. Para cumplir. Exacto, para tener presente ese día. De bañacauda, de pescados, ¿cómo viene eso? ¿Ya están empezando a comprar? Sí, ahí tenemos en roticería una lista de productos, digamos, de elaboraciones que vamos a hacer a pedido, que vamos a vender el jueves santo. Entonces, todos los que quieran se pueden acercar a reservar, va a haber empanadas de pescado, tartas de verdura, bañacauda, todo lo típico de jueves santo. Pescado congelado en el sector carnicería también vendemos, boga, sábalo de espinado, milanesa de pescado, también tenemos esos productos. Nosotros promociones siempre vamos a tener, los que es huevo están en oferta y tienen algunas marcas hasta un 40% de descuento para que los chicos puedan tener su huevito de pascua, más algunas ofertas en cremas y rosca de pascua, como todos, siempre hay ofertas y las que están en precio justo también lo tenemos. La venta ha cambiado mucho, de lo que estábamos acostumbrados a ver 3, 4, 5 años atrás, de tener mucha exhibición de huevitos de pascua, muchos productos típicos a esto, ha mermado muchísimo.